Muy buenas tardes, arrancamos hoy Telepaís Meridiano con información en vivo. Nos vamos hasta la zona del cementerio La Cuchilla, porque alista en el cierre de las calles aledañas. José Elio Alba, ¿a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde de esta jornada, bueno, estamos en sentido al oficiero de la orden municipal y jefe de esta jornada municipal, Ángel Torres. ¿Cuáles son las puertas y los horarios para que la corte de la jornada? Sí, la Secretaría de Ciudadana, la Dirección de Tráfico y Transporte, más la coordinación con el tránsito de la Policía Boliviana, a partir de las 3 de la tarde ya estará haciendo los cortes necesarios, acá en lo que es el cementerio La Cuchilla, como también en el cementerio General, que son los principales cementerios donde ocurre más masiva la ciudadanía. ¿Qué tipo de calles y avenidas obstruirá ya el paso vehicular desde las 3 de la tarde en la zona La Cuchilla? Sí, acá a una cuadra, en algunos sectores a dos cuadras van a hacer los cortes para hacer los debidos correspondientes, para tratar de no hacer caóticas las movilidades que vienen, como el año pasado ya lo hicimos ese corte, vamos a hacer lo mismo del año pasado. ¿El cuarto anillo estará libre para la circulación vehicular? No va a estar cerrado el cuarto anillo, va a estar cerrado porque si no se nos hace muy problemático la circulación de la gente que viene en masiva concurrencia. Muy bien, en el centro de la ciudad, en el cementerio General, ¿cuáles serán los cortes? También en el cementerio General van a estar cerradas los principales accesos que son al cementerio General, para que la ciudadanía pueda llegar al cementerio a pies y tranquilamente. ¿Es una o dos cuadras a la redonda? En algunas situaciones es una cuadra y en otras son a dos cuadras a lo que es en torno de los cementerios. Hoy a las 3 de la tarde hasta las 22 horas y el día de mañana, ¿cuáles serían los horarios? Hoy día empiezan a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y el día de mañana, 7 y media de la mañana, hasta las 10 de la noche nuevamente estarán cerradas las calles aledañas a los Campos Santos. ¿Y por estos cierres, cuáles serían las recomendaciones para las personas que van a darse cita a los cementerios? Indicarle a la ciudadanía que van a venir en sus motorizados, que tomen las previsiones, para que traten de no llegar muy cerca a los cementerios, porque es donde se hace el caos vehicular, que es mejor si vienen a pie también, ¿no? ¿Es un tipo de servicio de transporte público? ¿Podría ser también una sugerencia? Sí, sería mejor que vengan, porque usted sabe la masiva concurrencia que existe, también pedirle a la ciudadanía que no solamente tome esas previsiones con su vehículo, sino también indicarles en el tema de seguridad que traten de no venir con joyas, que no traten de venir con mucho dinero, porque hay mucha concurrencia de gente y a veces los maledientes aprovechan esa situación. Muy bien, ahí están los cortes que se realizarán en los diferentes cementerios por la celebración de Todos Santos y el Día de los Difuntos.